Del Narcea al Manzanares, ese ha sido el viaje del Campanu, que así llegaba al Rincón Asturiano, el restaurante en Madrid que pagó por él la cifra récord de 19.300 euros en la subasta. Nos calentamos, nos calentamos. ¿Hasta dónde llegamos? Y digo, pues esto es como todo, si me pilla a mí, pues va a ser el calentón. Esto no se hace como una inversión realmente para sacarle una rentabilidad al producto, al final es una inversión para conocimiento, en este caso, hacia la gente de que estamos aquí. Del salmón se extraerá la carne para ser degustada y pasará por el taxidermista para ser disecado y expuesto en el local. El taxidermista se lo llevará directamente con el proceso que corresponde, le quitará la piel, y como básicamente todos los hemos conocido toda la vida, va a ser directamente disecarlo. Pero la carne, lógicamente, se va a vender. Son ya muchos los clientes que han reservado para poder comer el Campanu. Del pescado saldrán unas 26 raciones. Vamos a elaborarlo en diferentes formatos, según el gusto del cliente. Lo vamos a hacer, en este caso, al vapillot, a la plancha, a la parrilla, a la sartén, como realmente lo quiera el cliente, por un precio módico de 40 euros. El Campanu será servido a los afortunados comensales a lo largo de la próxima semana.